¿Estás lista? El escenario es tuyo ¡Vamos, padre! La primera vez que te tuve en mis brazos Me decías llorando que no habías pecado Pero ya tenías no sé cuántos fracasos Y querías borrar con mi amor tu pecado Ya tenías el rostro cubierto de besos Y en tus enabueñas quedan las penas Si después de amarte te hicieron desprecio Yo no he de pagar por las deudas ajenas Te podía curar que te amé con locura Y jamás pensé que llegara a perderte Pero en vez de amores me diste amarguras Y así como eres prefiero perderte Ya tenías el rostro cubierto de besos Y en tus enabueñas quedan las penas Si después de amarte te hicieron desprecio Yo no he de pagar por las deudas ajenas Daniel